¿Te parece que arranquemos con lo que ya lo comentó Catherine Montalegre, ya lo comentó Giovanni? Está en la portada del diario La Segunda, pero si tienes como varias portadas, varias cositas un poquito para ir viendo cómo están titulando lo que está pasando ahora. La operación de Catalina Pérez ya quedó descubierta. Revolución Democrática afirma que Catalina Pérez supo de convenios en el 2022. Edson Detoni entregó sus conversaciones en WhatsApp como prueba de sus dichos. Acusa a diputada de ocultar lo que sabía de los tratos que su pareja de entonces, Daniel Andrade, había suscrito. Reconoce que antes de que se destapara el caso, Revolución Democrática decidió informar a jefe de gabinete del presidente Boric. ¿Tienes otro más o no para ponerle en el wall? A ver, póngame otro más por favor Eugenio en el wall. Ahí está, Catalina Pérez nos mintió. Revolución Democrática asegura que diputada Pérez sabía del caso de democracia viva desde el 2022. ¿Tienes otro o no, Euge? Ya, póngame el detalle, a ver, ¿qué más tiene? Ahí está. Dice, según Detoni, ambos manifestaron preocupación por un flanco comunicacional que se abría. Andrade estaba muy arrepentido. Andrade, la pareja de Catalina Pérez, expareja también de la directora de presupuesto, la más brillante de la historia. Andrade estaba muy arrepentido, mientras que Contreras se trataba de justificar que estaba todo legal y en regla. Que se hacía siempre esto, desde el 2019. Es decir, estos tratos directos con fundaciones. Se le consultó tres cosas a la primera, si Catalina Pérez sabía de antes y nos dicen que no. Eso lo dice su jefa de gabinete, que dijo en su declaración. A ver, pero después hay algo más, ¿o no? Ah, pero el 27 de junio del 2023 me enteré que Catalina Pérez sabía de la existencia de los convenios con democracia viva desde el año pasado. Y aparece más abajo, dado que un militante de nombre Pablo Espinosa Espinosa me contó que ya otra militante, Paz Fuica, concejal Antofagasta, había puesto una alerta respecto a que esto se veía feo. A ver, Giovanni Calderón, me gustaría entender un poquito qué puede pasar. Bueno, ya todos sabíamos que ella sabía, ahora se viene a confirmar con las declaraciones. Pero, ¿qué pasa con la figura de Catalina Pérez? ¿Qué pasa con su cargo? No, a mí me parece que en lo jurídico, el Ministerio Público está construyendo la tesis del tráfico de influencia, que está bastante, por las declaraciones que se han dado a conocer, me parece relativamente acreditado, lo suficiente como para iniciar un juicio en su contra y pedir su desafuero y todos los procedimientos que vienen a continuación. Pero a mí de esta información, Gonzalo, lo más grave, lo más grave es el párrafo final de la portada de la segunda. Esto de que el secretario ejecutivo de la Revolución Democrática diga, con todas sus letras, que antes de que estallara el caso, se pusieron estos antecedentes en conocimiento del jefe de gabinete del presidente de la República, creo que es el hilo al cual hay que tirar. ¿Qué sabía el presidente de la República de esta situación? O sea, claramente, la información que se le transmite a una persona tan cercana a la figura del presidente, no es precisamente para que la meta en una carpeta y la guarde. Entonces, en algún minuto, el presidente va a tener que decirle a la ciudadanía cuánto sabía él, qué es lo que sabía y por qué hizo o no hizo lo que hizo o no hizo. Senora Paulino Vanovic, ¿qué le parece esta nueva información que ya viene en portada de la segunda, en distintos portales de internet? ¿Esto es parte de la información, digamos, del archivo que ha entregado las investigaciones y las declaraciones a la fiscalía? Bueno, me parece que, como hemos dicho siempre, esto tiene que investigarse, ojalá rápidamente, y que todos estos antecedentes, ojalá no se estuvieran filtrando, porque yo creo que entorpecen el éxito de las investigaciones. La verdad es que las declaraciones, si son de esa naturaleza y se van conociendo, pueden impedir que se esclarezca bien la verdad. Yo creo que es bastante grave lo que estamos conociendo, pero esperaría que el Ministerio Público actúe con la celeridad necesaria, que es algo que en general no vemos de parte del Ministerio Público. Las investigaciones son demasiado lentas y engorrosas. Aquí entiendo que se han puesto todos los antecedentes a disposición desde un principio. Todo aquello que ha estado o ha sido solicitado por parte de la Fiscalía se ha entregado por parte del Ministerio. Por lo tanto, ojalá tengamos esclarecimientos rápidos y que se pase a la etapa siguiente, que es la formalización de las personas, porque yo creo que ya hay antecedentes suficientes para poder formalizar. Bueno, está la responsabilidad de Catalina Pérez, ¿se acuerda que también el senador La Torre, que también después manifiesta que sabían antes y era parte del Comité Político? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo cae esto? No sé, Camila, te pregunto a ti, que el senador La Torre, al principio que no sabía nada, Catalina Pérez, ahora se va un poco sabiendo que todos sabían esto. A ver, acá se ha hablado del caiga quien caiga. En múltiples ocasiones a mí me parece que este es un caso, más allá del caso en particular de Democracia Vida, el caso Convenio, un caso que ciertamente daña profundamente la fe pública, las confianzas, y a mí me gustaría ver un rol más activo, o al menos conocer cuál es la postura, el pronunciamiento que existe de parte de la Fiscalía Nacional en relación al caso Convenio. Pensando también en la celeridad de los procesos, pensando también en que a Chile tenemos que darle una pronta respuesta de acción frente a hechos que al parecer parecen constitutivos, no, de corrupción. Y ante eso no pueden haber dobles tintas o grises, sino que simplemente una sola postura firme. Y de verdad a mí me gustaría conocer cuál va a ser la postura, el rol que va a cumplir el Fiscal Nacional en un tema tan delicado como esto. Y estamos a puertas de discutir la ley de presupuesto. También creo que ahí existe una oportunidad de mostrar que no se van a volver a cometer los errores del pasado y que en materia de probabilidad, por lo menos, van a haber medidas que sean inequívocas. Diputado Romero, le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué puede pasar con la diputada Catalina Pérez? Porque lo que estamos acostumbrados los chilenos es que aquí no pasa nada, la plata si es que llega va a ser en 10 años más, hay que investigarla, la plata ya no va a llegar. Se está comprobando que Catalina Pérez, la diputada, sabía todo, que estaba al tanto, tráfico de influencia, una serie de cosas más. ¿Qué le puede llegar a pasar? ¿Puede perder el cargo? A ver, efectivamente... ¿O esto va a ser un nanay y una multa de un 10% su dieta? O sea, si en definitiva se comprueba que la diputada cometió un delito, lo que correspondería eventualmente es que se parta por el desafuero y se continúen las etapas correspondientes hasta la condena. Ahora, lo que ocurre es lo siguiente, aquí claramente se fallaron en controles y nosotros lo que hemos visto es que la posibilidad de que esta plata se pueda recuperar es casi nula. Nosotros todos hemos visto que el domicilio de esta fundación es en el departamento de una persona en Ñuñoa. Entonces, la verdad de las cosas es que por ahí yo creo que va a ser difícil encontrar los dineros. Ahora, esperamos todos que se cumpla la ley y que finalmente si hay sanciones y sentencias, los responsables le respondan. Pero ¿sabes qué? A mí me preocupa una cosa. Yo siento, desde hace un tiempo a esta parte, es que en este caso en particular ha habido primero un encapsulamiento del tema. Ya al principio esto era un tema de dos hombres adultos, ahora es un tema que la está incluyendo a ella. El partido aparentemente trató de encapsularlo en ella. El partido se trató de hacer parte como querellante, no lo han dejado. Y aquí yo estoy viendo que lo que decía Giovanni es muy importante. Porque nosotros podemos hacer lo que queramos con Catalina Pérez, podemos discutir toda la tarde sobre Catalina Pérez. Pero el problema no es Catalina Pérez. El problema no es Javiera Martínez, que también pasó ayer en la sesión de la Cámara de Diputados respecto de los temas, los controles que tiene que tener el gobierno respecto de estos actos. El problema es qué está detrás de esto, cuál es el mecanismo. Esta gente aparentemente sabía. Esto no es novedad. Nosotros faltaba solamente que hicieran, por así decirlo, la guinda de la torta. Esto era evidente aquí y para allá. Pero qué hay detrás de esto. Y lo importante es saber realmente si el gobierno, y particularmente la izquierda radical, no el Partido Socialista, sino que la izquierda radical que está en el frente amplio del Partido Comunista, entienden que lo que hicieron está mal. Y que no es un tema moral lo que han hecho. Es lo que han hecho, en definitiva, Gonzalo, en lo siguiente. Ellos creen que su revolución, sus cambios, justifican como líderes morales hacer estas cosas. Y yo te aseguro, Gonzalo, que si tú le pones el polígrafo a cualquiera de estas personas, les preguntas si eso estuvo mal hecho. Te apuesto que van a sostener hasta la muerte que nunca estuvo mal hecho. George Jackson jamás reconoció que cuando él decía que donaba su dieta, estaba mal hecho y le había mentido a Chile. Porque él estaba convencido que donársela a su partido era para algo bueno. Y por lo tanto nunca entendió que fuera mentira. Esto es lo que pasa con estos líderes morales. Cuando usted escuche, señores, señor, en su casa, que esta gente habla de líderes espirituales, de líderes morales, moralizan la política, ese es el peligro. Que justifican este tipo de cosas por un bien, que es el bien de su causa. Y eso no puede ser, la política no es así. A ver, Eli. Sí, acá, mira, tenemos varias frases. Errores del pasado, errores administrativos, los montos de las fundaciones son residuables para este Estado, mecanismos de corrupción, tráfico de influencias. Todas estas frases las hemos escuchado en los últimos tres meses. Estas frases, lo único que vienen a demostrar es que estamos mal. Y en ese estamos mal, tal como lo acaba de decir el diputado Romero, hay que tomar medidas. Las medidas, desafortunadamente, tienen que nacer muchas del gobierno. El gobierno tiene que poner la mano dura que corresponde. Y no lo va a hacer porque no le interesa, porque los procesos de deconstrucción de un sistema administrativo gubernamental están en tela de juicio no solamente para los que nos dedicamos a este tipo de acción, de accionar en el diario, de representar a la gente, sino que también a los propios políticos. Los propios políticos de la izquierda, en base a un idealismo que finalmente el chileno no se los está pidiendo, porque el chileno lo único que quiere en la casa es que nos representen bien, que hagan y que apliquen sentido común a sus decisiones. Y eso es lo que falta. Entonces, echar o poner debajo de la alfombra todas las frases que yo acabo de decir, lo único que causan es una destrucción tremenda a un solo principio. Soberanía Nacional, que es el poder del pueblo para poder tomar bien las determinaciones de nuestro país. Así que le hago un llamado no solamente a aquellos ciudadanos responsables que se hacen cargo de estudiar y de analizar las situaciones políticas que vivimos, sino que el día que ustedes tengan que ir a votar, no vuelvan a votar por los mismos de siempre. Así que tenemos que tomar en conjunto mejores decisiones. A mí lo primero que me parece es que en buena hora la investigación de la Fiscalía avanza y probablemente avanza a un ritmo bastante más rápido que otras investigaciones que hemos visto. Yo por eso me alegro. Yo quisiera decir que efectivamente la situación que se ha generado a partir de los casos de convenio exponente es la de juicio de la acción del Estado, si eso no cabe ninguna duda. Y el gobierno ha planteado una agenda respecto de materias de probidad, de transparencia y anticorrupción que además va a impactar, eso se ha informado también, en la ley de presupuestos porque varios de los mecanismos que aquí se han utilizado son mecanismos que se regulan en la ley de presupuestos de forma equivocada. Pero yo quisiera plantear que efectivamente este intento de focalizar y de hacer una utilización política de un problema que es bastante más institucional es un error. Yo no voy a poner en la misma balanza a todos los políticos parlamentarios, alcaldes, gobernadores regionales de la oposición, en ningún caso. Entonces yo quisiera plantear que los casos de fundaciones hoy día están principalmente alojados en los gobiernos regionales. La mayor cantidad de casos están en los gobiernos regionales y tiene que ver con una debilidad institucional, con una debilidad en el control. Se está discutiendo hoy día de autonomía financiera de gobiernos regionales y esto viene a poner alerta respecto a esa discusión también. Pero los monstruos más altos están publicados en el gobierno central. Yo respecto de lo que se ha publicado hoy día, evidentemente me alegro, yo quisiera que efectivamente hubiera una investigación que llegara a sanciones. Yo creo que a nuestro país le hace falta en esta materia, en evasión y erosión tributaria, el que tengamos sanciones ejemplarizadoras respecto de actuaciones que son faltas de probidad y que son finalmente delito, cosa que hoy día no tenemos. Me parece preocupante lo que está diciendo Carlos porque es bajarle el perfil, es casi un acto de negacionismo. No, no, el absoluto. Negacionismo. Claro, porque el gobierno central no tiene nada que ver acá. No, esto está radicado en los gobiernos regionales. Aquí los montos más altos están radicados en el gobierno central. Y la preocupación es que de ese gobierno central, yo entiendo, no puedo estar equivocado, pero entiendo que tú eres militante del Partido Comunista. De ese gobierno central forma parte de tu partido. Entonces yo creo que si ustedes quieren salvar los muebles, Pero la marcha al sábado. Si quieren salvar los muebles de la ética, en política, debieran ser muy drásticos en decir... Pero yo he sido muy drástico. Pero tú estás radicando esto, tú Carlos estás radicando esto en los gobiernos regionales. En la transversación, yo he sido muy drástico. En la circunstancia de que democracia viva es que el, 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 como se llama, la proa, digamos, de este barco de la conversación, está radicado en el gobierno central. Y acá hay un problema muy grande. Ah, pero entonces lo de los gobiernos regionales no lo miramos. No, no, miremoslo, miremoslo. Pero no hagamos lo que estás haciendo tú. No sé, yo no estoy haciendo nada. Estoy poniendo todo el panorama arriba de la vista, en la mesa. Bajar el perfil al escándalo de democracia viva y bajarle... ¿En los gobiernos regionales? ¿En los gobiernos regionales? Hay gobiernos regionales donde los gobiernos son de la UDI que están cuestionados con casos de la misma característica. ¿Cuál gobierno regional es de la UDI? De la derecha. ¿De la derecha? Está la Lucanía, con varios casos, pero dicen que no es de la UDI. Yo no sé de la derecha. Pero entonces, mi punto es que... ¿Quién gobernador de la UDI está cuestionado? Ninguno. No, con la UDI está cuestionado por caso de corrupción. Es increíble, mira, porque... ¿Cuál es el gobernador de la UDI? Veníamos súper bien. Sí, pero yo creo que... ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo creo que para entender... Ahora viene el argumento de Pinochet y la dictadura, que es la vieja corrupción. No, tranquila, yo todavía no hablaba de Pinochet. Parece que... Oye, mira, las juventudes de la UDI parece que son los primeros a sacar la colación a Pinochet. Oye, evolucionen. Si ustedes son la juventud o no, son la nueva derecha. Por eso te digo, por eso te digo, en cinco minutos, empezar a hablar de la dictadura. No, yo quiero hablar de corrupción. Porque de Cuba no habla. Para entender la corrupción y cómo opera la corrupción, hay que darse cuenta y hay que partir de la base de que en esta sociedad, en este Estado, la corrupción también se utiliza como campaña política. Sectores utilizan los casos de corrupción para damnificar a otros sectores y no para resolver el problema de la corrupción en su fondo. Por algo, Giovanni Calderón dice que Democracia Viva es la prueba de este barco, porque ustedes lo pusieron en la prueba, el mascarón de prueba, ustedes lo pusieron ahí, fue su decisión política. Y por eso Elí Rodríguez dice que, como conclusión, no voten por ellos, voten por nosotros, evidentemente. Porque aquí lo que están haciendo con Catalina Pérez es tratar de encapsular el problema. Que caiga Catalina Pérez y que no caiga RD, dice RD. Después quizás apruebo dignidad dice que caiga RD y que no caiga apruebo dignidad. El PS que caiga apruebo dignidad y que no caiga el gobierno. Y el gobierno dice que, bueno, y después la derecha obviamente quiere concentrarlo todo en apruebo dignidad porque saben que ustedes también están involucrados en casos históricos de corrupción. Entonces aquí lo que pasa, y es muy sencillo, porque yo obviamente no los pongo en la misma balanza, pero los pongo en una balanza parecida. Porque esto es parte de cómo opera este Estado, este Estado capitalista. Y eso ha sido siempre así. Oye, si ustedes están acostumbrados a vivir con privilegios, con prebendas, a hacer tráfico de influencia, a tener doble sueldo, están acostumbrados a vivir con salarios millonarios. Esto es parte de la política tradicional de la cual están todos los partidos tradicionales involucrados y cada vez el Frente Amplio se asemeja más a los partidos tradicionales, más a los partidos del régimen. Y el Partido Republicano también desdiciendo, se han dado de vuelta la chaqueta, diciendo que querían plebiscito de entrada para el proceso, pero como les fue bien en las elecciones se olvidaron de esa política. Entonces es parte de la política tradicional y de la administración de este Estado. Entonces yo quiero poner ese punto muy claro sobre la mesa. No se traguen las lágrimas de cocodrilos y las cachetadas de payasos. Son todos parte de un sistema y de una forma de hacer política que es ajena a las necesidades populares y a la realidad de las grandes mayorías de este país. Tan populista el discurso para la people y resulta que ni la people te compra el discurso. Y te voy a decir por qué. Como si se lo compra a los partidos que están en el Parlamento. Yo, personalmente, tú me dices de una casta privilegiada, no, mi nombre es Elisa de Rodríguez, estudio en una universidad privada, no tengo doble sueldo, tengo cuatro trabajos y me dedico al libre ejercicio de la profesión, a punta de sacrificio y esfuerzo. Si eso significa que soy privilegiada, definitivamente, no, 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 estás hablando a los que estamos acá. Y dijiste a los que están al frente, y yo estoy al frente, tú no me conoces. Y como no me conoces, te estoy diciendo, y mirándote directamente a tus ojitos de color, te estoy diciendo directamente, no encapsules la política en solamente ideologías que tú crees que están correctas. Porque tu verdad es diferente a mi verdad. La diferencia es que el chileno en general cree en el esfuerzo y en el trabajo. Y no compra tampoco este discurso que son todos, todos, todos unos sinvergüenzas. Porque no es así. Y segundo, segundo, le pregunto a la gente, el segundo partido más grande de Chile, firmado con clave única, le pregunto a la gente, y yo sí que le pregunto a la gente. Yo no sé, ¿quién le pregunto a las personas con un discurso de abuso? No, 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 no. Van a ir, van a ir, van a ir. Miren la crisis política en la que estamos. Tienen que crear, crear artificialmente una manifestación. Van a ir a manifestarse para apoyar a un presidente cuya administración ha sido nefasta, Se han robado lo que han querido, han generado una destrucción en un proceso de crecimiento nacional que teníamos muy parejito a pesar de las críticas y los que caigan sí tienen que caer definitivamente, pero no íbamos tan mal. La gente no estaba tan terrible, no era tan terrible y ahora tienen que crear una masiva manifestación para ir a apoyar a un presidente. Resulta que hay otra manifestación que quiere ir a no apoyar al presidente. Es decir, ¿queremos volver a los 80? ¿A manifestarnos en las calles, el proletariado con machuca? No, pues compadre, si estamos a 30, a 50 años acá, todos los políticos que yo he visto que hablan en los medios de comunicación, no, ahora es para adelante. No es para adelante, el crecimiento de nuestro país y resulta que los primeros que vemos destruyendo lo poco que nos queda de país, porque así lo digo, es el mismo oficialismo. Eso no lo vamos a permitir, definitivamente. Yo creo que hay que dejar de desviar el tema. Acá estamos hablando de un tema de corrupción grave, de una mentira tan grande como la mentira de Rojas Bade. Esa misma gente que le mintió a la ciudadanía haciéndose la víctima, pero que realmente lo que estaba haciendo era engañándolos. Entonces, sí, hablemos de capitalismo privilegiado. Mira, yo ni siquiera voy a caer en esa lógica que no tiene sentido alguno con lo que estamos hablando. Yo de privilegiada tengo bastante poco, lo único de privilegio que tengo es tener a mis papás vivos. Pero específicamente, en este caso, Catalina Pérez le mintió a la ciudadanía. Y detrás de ella, en el punto de prensa, cuando ella decía, yo no me hago cargo de las acciones de los adultos, de dos hombres adultos, decía ella. De luto, cuando estaba de luto. Sabía de todo lo que pasaba, pero ella no se hacía cargo de la responsabilidad de actos de dos hombres adultos. Atrás de ella se pusieron personas de su partido. Y todos ellos estuvieron dando la cara con ella, mintiéndole al país. Al mismo tiempo, quienes eran de su sector, los de rechazo, dignidad, digámoslo ahora, también la respaldaron. Y hoy día sale a la luz que ese caso de corrupción fue conocido. El mismo secretario general, cierto, de Redé, dice, nosotros entregamos los antecedentes al jefe de gabinete del presidente. Y Camila Vallejo, cierto, la ministra, sale diciendo que el presidente no conocía estos antecedentes. Entonces, le mintieron al país. Le mintieron una y otra vez y lo han hecho en varias ocasiones. Y no solo debe responder Catalina Pérez, yo espero que también lo haga Javier Martínez. Porque tiene la misma vinculación. Y yo creo que tiene el mismo conocimiento que tenía Catalina Pérez respecto de estos casos. Recordemos que es directora de presidencia. Euge, yo sé que tengo unas declaraciones, pero ¿me puede buscar en Google, por favor, la declaración de Catalina Pérez cuando estaba de luto, sufriendo? Téngamela ahí, por favor. Pero quiero mostrar declaraciones, salidas, una sin maquillaje y otra con maquillaje.